La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Cuando llegue el verano en la playa junto al mar Nuestras almas nuevamente en el beso contenido se unirán Tu nombre y un te quiero escribir en la arena Con tantas ilusiones que el viento y las olas ya no podrán borrar jamás, jamás Y cuando llegue el verano en la playa junto al mar Uniremos nuestras almas como siempre están unidos playa y mar Cuando llegue el verano en la playa junto al mar Uniremos nuestras almas como siempre están unidos playa y mar Tu nombre y un te quiero escribir en la arena Con tantas ilusiones que el viento y las olas ya no podrán borrar jamás, jamás Y cuando llegue el verano en la playa junto al mar Uniremos nuestras almas como siempre están unidos playa y mar Tu nombre y un te quiero escribir en la arena Con tantas ilusiones que el viento y las olas ya no podrán borrar jamás, jamás Y cuando llegue el viento y las olas ya no podrán borrar jamás, jamás Y cuando llegue el verano en la playa junto al mar Uniremos nuestras almas como siempre están unidos playa y mar Nadie más que tú, solo tú y yo y el mar azul ¡Gracias!